Las localidades que forman parte de la Red Española de Ciudades Inteligentes disponen de un plan estratégico con actuaciones específicas destinadas a promover la innovación y el uso de las nuevas tecnologías y tienen además recursos y experiencias para poner en común con el resto de integrantes de la red. Eso ha sido lo que ha sucedido en este encuentro del Comité Técnico donde se han expuesto avances en diferentes áreas. Lo que no se pretende y tampoco se permite es que venga ningún ayuntamiento aquí a decir lo bueno que es si sus proyectos no pueden ser utilizados por los demás. Aquí de lo que se trata es de compartir, se trata de conseguir generar iniciativas y aprovechar lo que ya han hecho otros. Innovación social, energía, medioambiente, infraestructuras y habilidad humana, movilidad urbana y gobierno, economía y negocios. Esos son los grupos de trabajo de esta red que buscan optimizar al máximo las inversiones hechas por los distintos gobiernos locales con el fin de que otros municipios puedan aprovechar estos mismos recursos. En este comité se ha tratado, entre otras cosas, la elaboración de un protocolo para garantizar la interoperabilidad de los puntos de recarga del coche eléctrico, se ha avanzado en la guía de normativa en el ámbito de la transparencia o se ha elaborado un repositorio de ordenanzas y modelos de la administración electrónica. Era muy importante dar el primer paso y que a través de ese primer paso demostrar a las ciudades que esto iba en serio y que efectivamente el trabajo que se iba a desarrollar iba a ser un trabajo del que se iban a aprovechar todas las ciudades. Estamos deseando que alguien nos ayude en nuestra gestión, compartir nuestras buenas experiencias y conocer las anteriores. Una vez que efectivamente las jornadas de trabajo han demostrado su eficacia, pues inmediatamente han empezado a llegar solicitudes de adhesión. Los asistentes han podido también comprobar los grandes avances de Alcobendas en todas estas materias.